Evangelio de nuestro Señor Jesucristo En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista Y él dio testimonio de la verdad No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre Si digo esto es para que ustedes se salven Juan era la lámpara que ardía y brillaba Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido realizar Y que son las que yo hago Dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre Palabra del Señor Los judíos ven a Jesús con los ojos de todos los días Y no creen en Él Y nosotros Vemos, tocamos a Jesús con la fe Cuando más conocemos a Jesús Más descubrimos nuevos motivos para estar enamorados de Él y seguirle Nos puede suceder que como a los contemporáneos de Jesús Nuestra fe no nos alcance para ser fieles a Cristo A veces pensamos que Cristo no nos llena ¿No será que estamos tan saturados de nosotros mismos Que no nos dejamos inundar por Él? Que Cristo no nos tenga que reprochar nuestra poca fe Nuestro escaso amor como a los judíos del pasaje evangélico Solo cuando dejemos que la fe se haga vida Y penetre toda nuestra existencia Nuestros pensamientos, palabras y obras Sabremos lo que es creer Si creemos en Jesús Brotará el deseo de hacer partícipes del amor a Dios Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones